Buenas, de vuelta a la emisión de resumen semanal y los comentarios de Emerson Abreu. En este segmento, querido público, vamos a agotar dos temas de sumo interés. La actualidad política, la actividad de esos pronunciamientos políticos de los partidos nacionales de oposición, básicamente, y el asunto del sector energético. Con respecto a la actualidad política, debemos decir que el lunes se reunió el Partido de la Liberación Dominicana y prácticamente dos semanas después del discurso del presidente de la República, Luis Abinader, en lo que fue su toma de posesión desde su segundo mandato, y con respeto a la reforma constitucional, les responde el PLD al actual gobierno. Y en voz y en el liderazgo de Danilo Medina, que es su presidente, dijeron que la reforma constitucional no era necesaria. Coincidiendo ahí con la posición de la Fuerza del Pueblo y Donel Fernández, de que esta reforma que está impulsando el actual gobierno del presidente de la República no es necesaria en este momento. Pero además, planteando que esta reforma que pretende el gobierno es una manera de perder el tiempo y de tirar una especie de teatro político para ocultar los grandes problemas nacionales. Las reformas planteadas son muy abarcantes. No solamente está la constitucional. Vemos que hay una intención de reforma laboral, de reforma fiscal, de reforma en cuanto a la eliminación de diferentes departamentos y ministerios en la administración pública. No sé si hay otra parte de la reforma constitucional, la fiscal, la laboral. Pero sobre todo, yo entiendo que mientras más frente se abra, va a ser más ineficiente el objetivo del señor Luis Abinader. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo aspectos importantes de la economía nacional han quedado relegados. Por ejemplo, el costo de la canasta familiar, los problemas con la energía, los problemas con la salud. Ahí vemos algunas comunidades que están haciéndole huelga al gobierno. En ambos casos, en la energía y en lo que respecta a la salud. En definitiva, esos renglones económicos han sido ocultados y se le está haciendo enfilar a toda la ciudadanía, a todos los dominicanos, que veamos solamente una parte de lo que se quiere. En definitiva, mientras Abinader y el PRM están ofuscados en hacer reformas, en maquillar el estado general, la situación general de nuestro país, los dominicanos seguimos sufriendo de males ancestrales. El otro tema, Renzo, o ampliando lo que es la actualidad política nacional, el Partido Fuerza del Pueblo organizó una rueda de prensa en el área energética. Su titular, Juan Gómez, criticó ampliamente el deterioro del sector eléctrico, donde se han caído no solo que se está dando menos luz, ha habido un deterioro progresivo de hace un tiempo y esta semana incluso fue objeto de manifestaciones como en Salcedo y otro pueblo, en la topita de las Américas también. La gente airada, descontenta por los grandes apagones que ha habido. La energía es más cara, menos horas de luces y el actual ministro, director o jefe de todas las EDES, Celso Maranzini, cuando fue nombrado en ese cargo, director general de las EDES, criticó la incompetencia, y lo digo así, del anterior director, apellido Morrison. Entonces, vemos que el deterioro energético cada día es peor y la fuerza del pueblo le hizo grandes señalamientos y planteó que el sector eléctrico debe declararlo como un asunto de emergencia porque cada día es peor. Vamos para atrás. Hace tres años atrás, cuatro años atrás, aquí casi no se iba la luz y la gente había guardado sus inversores y las plantas de emergencia. Eran gasto extra que se hacía, pero por lo menos estaban ahí para tener una emergencia cuando se fuera la luz. La gente lo guardó porque la luz dejó de irse y había una estabilización en el precio. Pero ahora cualquier persona que paga dos mil se sorprende cuando al otro mes o dos meses después esté pagando hasta cinco mil pesos. Así que la fuerza del pueblo le hace ese llamado al gobierno de que declare como algo de emergencia el problema de la energía eléctrica. Renzo, vamos a hacer una pausa. Si tú no tienes algo más que decir. No, vamos a tratar el tema de las internacionales ahora. ¿Qué tú crees? ¿Comienza entonces? Tenemos problemas internacionalmente. Venezuela sigue con los problemas de la legalidad que tiene Nicolás Maduro. Hay un intento de apresamiento del principal opositor, el señor Edmundo González, y realmente se ve una situación de desproporción en términos de las garantías democráticas. También está el caso de Nicaragua, que realmente se suma a los países que siguen apoyando a Nicolás Maduro y que continúan de una manera despiadada exiliando a sus opositores. Eso es por una parte. Entonces, por la parte que corresponde a los otros aconteceres internacionales, te dejo a ti para que los menciones. Bueno, en el caso de Haití, como tú sabrás, hubo una incursión en territorio de las bandas de parte de una misión de Kenia junto con la policía haitiana, persiguiendo como una forma de contrarrestar, de militar, el protagonismo y el control de las bandas en Haití. Hidieron tres policías de las bandas, pero no se sabe su estado de salud, aunque fueron, según la prensa, unas heridas que no fueron de consideración. Eso en el caso de Haití. En el caso de Israel, se sigue incursionando Israel en la franja de Gaza, y allí pudo rescatar a una persona de 52 años de aquellos que están rescatados, que todavía quedan ciento y pico, y la guerra sigue vigente. Lo atropello, la incursión de Israel en la franja de Gaza y la matanza de Palestino. Y con respecto a Rusia, tú sabes que en Ucrania hubo una ofensiva en estos días de parte de Ucrania y avanzaron al territorio ruso. Una cosa como sorpresa, cosa que no sucedió en los últimos meses. Y Rusia les respondió con cohetes y una ofensiva fuerte militar, donde destruyó mucho edificio y hizo mucho daño. Hubo varios muertos, pero básicamente hubo también mucho edificio y centros comerciales detruidos. En el deporte, queda algo que resaltar, y es Marileide Paulino, vuelve a ganar oro, imponiendo un récord, y pareciera ser que la estrella del atletismo dominicano va a dar mucho que hablar en los próximos años. Siguiendo con el deporte, Rafael Debel, recientemente, cuando entró su honrón número 28, y llegó a 200 honrones de por vida, en unos 7 años que tiene jugando en la Grande Liga, y es, junto con Eddie Davis, y otros jugadores, de Boston, que conectan 200 honrones en sus primeros años de jugar béisbol. Hay como 5 jugadores de Boston que llegaron a 200 honrones, y Rafael Debel es el más joven de ellos que llega a 200. En tal sentido, hay más dominicanos jugando en la Grande Liga, decollando magníficamente, como habla de Emilio Guerrero, que mes tras mes, su rendimiento en béisbol es mucho más efectivo que cualquier dominicano que está participando en Grande Liga. En los primeros dos meses, abril y marzo, fueron meses con poca potencia, pero a partir de ahí, cada mes es superior. Y tenemos también los 37 honrones, que es el año en que más honrones ha conectado de Juan Soto. Así como lo que hizo el señor Héctor de Cincinnati, De la Cruz. Sí, Eli De la Cruz, que llegó ya a 20 honrones y 60 bases robadas, que pocos jugadores lo han hecho. Solamente lo ha hecho Acuña, así como Acuña, Acuña, que de Venezuela estuvo con Atlanta, que pudo llegar a 20 honrones y más de 70 robadas, y lo hicieron otros jugadores, naturalmente. El dominicano lo han hecho varios, pero Eli De la Cruz es uno de los más jóvenes, que llegó a 20 honrones y 60 o más bases robadas. Entonces, ahora nos manda la agenda a la lectura que son noticias. Vamos a hacer una pausa, Renzo, y volvemos con la lectura que son noticias y otro tema de interés que le tenemos al público presente. Hacemos una pausa y venimos en breves segundos.